Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Para los pibes de la recina, che, para las muchachadas de los pibes de la venta Freestyle Producciones, para todas mis familias que está bien lo che ¡Esto se va a descontrolar! Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Si querés, esta de joda, si querés, pásala bien Toma un vino con coca, hasta que pinte el sol otra vez Hasta que pinte el sol otra vez Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Para los señores de la mercina, che, para la gente de Fiorito Carazza, un G Y, G, 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 D, U, G, esto se va a descontrolar Para mi familia, para todas las familias que están en los chistes Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Si querés, esta de joda, si querés, pásala bien Toma un vino con coca, hasta que pinte el sol otra vez Hasta que pinte el sol otra vez Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Prendete a mi tren, que vas a quedar como vos querés Alcoque, apareciste, cuando arrancaba lo mejor Me controla, y en noches, ella al mambo me voló Ven y si vamos a dormir, yo no lo veo No, 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 andate a dormir vos Yo quiero atarte la cabeza, poder tomarme una cerveza Y muere toda con los pibes, a tener poder Sienta la última cerveza, un poco más loca que te sienta Me controla, y en noches, yo me voy Me controla, y en noches, yo me voy Me controla, y en noches, yo me voy Alcoque, apareciste, cuando arrancaba lo mejor Alcoque, apareciste, cuando arrancaba lo mejor Yo quiero atarte la cabeza, poder tomarme una cerveza Y muere toda con los pibes, a tener poder Sienta la última cerveza, un poco más loca que te sienta Me controla, y en noches, yo me voy Me controla, y en noches, yo me voy Me controla, y en noches, yo me voy Impresionante Vamos todavía, estábamos saltando ahí atrás Gracias 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 Gracias